La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenido a esta aventura astral. Una serie de cinco meditaciones que te preparan para tener experiencias de viaje astral, sueños lúcidos, sueños de vuelo, hacerte consciente de que estás soñando. Incluso podrás experimentar una enorme paz a la hora de dormir. Esta serie de meditaciones ayudan a eliminar el insomnio. Recuperar tu yo, tu esencia. Te sentirás ligero, libre. Cabe resaltar que no es necesario que las hagas seguido, pero lo que recomiendo es que lo hagas en el transcurso máximo de unas dos semanas. Poco después, al terminar estas cinco meditaciones, haré una más, una meditación única, titulada Viaje Astral Toda la Noche, que durará eso, toda la noche. Fantástica experiencia, no te la pierdas. Relájate y ponte cómodo. Antes de iniciar con la práctica, asegúrate de que no haya interrupciones, a menos de que sea una emergencia. Recuéstate en tu cama. No lo hagas demasiado cansado o cansada. Bien. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Primero, suéltate por completo. Relaja todos tus músculos. Vamos a comprobar el estado de relajación. Comenzando por los pies. Luego pasa a los tobillos. Relaja y suelta las tensiones. Las pantorrillas. Rodillas. Piernas. Todo está totalmente relajado. Comienzas a sentir paz. Como si se expandiera de alguna forma tu ser. La cadera y todos los músculos se relajan. El estómago. El pecho. Y hombros. Todo comienza a liberarse de tensiones. Te sientes bien. Suelta. Relaja tus brazos. Manos. Dedos de las manos. Ahora todo está en un delicioso descanso. Descanso. Cuello. Barbilla. Labios. Mandíbula. Nariz. Ojos. Cien. Frente. El cuero caballudo. Tu cabeza. Tu mente. Todo está sumamente relajado. Estás en un delicioso descanso. Ve más profundo. Suéltate. Suéltate aún más. Déjate llevar por este delicioso momento. Continúa escuchando mi voz. Hoy experimentaremos el traslado de conciencia. Una etapa del desprendimiento del alma. De este cuerpo. Que ahora está muy relajado. No hay nada que temer. Todo es seguro. Placentero. Y espiritual. Al término de la práctica estarás bien. Te sentirás muy bien. Ligero. Libre. Sin preocupaciones. Radiante. Porque eres un ser cósmico. Lo eres. Eres hermoso. Proyectas más luz de la que crees conocer. Eres más de lo que crees que eres. Continúa respirando. Siente tu respiración. Relájate. Relájate. Comienza a visualizar cómo se separa tu conciencia poco a poco de tus sentidos físicos. Relájate. Cada vez más. Ahora. Solo está tu conciencia. Tu cuerpo poco a poco va quedando atrás. En esta profunda relajación. Ahora. Visualiza un punto de luz blanca azulada frente a ti. A un metro de altura. La puedes ver sin problemas. Es hermosa. Llena de vida. Tiene movimiento en su interior. Están pasando tantas cosas en el interior de esta luz azulada. Este punto lumínico es mágico. Y es tu conciencia. Comienzas a sentir una vibración en tu cuerpo. Comienzas a sentir una vibración en tu cuerpo. Visualízala. Como si fuera una pequeña corriente eléctrica. Que sube y baja a través de tu cuerpo. Muy suave. Agradable. Apacible. Mantén estos dos estados un momento. La vibración. Y la luz. Frente a ti. Apacible. Amén. Ahora hazte consciente de que tienes conciencia, de que eres una conciencia. Observa, analiza tu punto de vista, que está ahora en tu cuerpo físico. Siente tu entorno, ya que pronto tu conciencia se trasladará a ese punto de luz. Siente cómo te empiezas a expandir, como si tu cuerpo se desvaneciera, como si se fusionara con el espacio y aire. Tu conciencia comienza a trasladarse a través del espacio a un nuevo cuerpo de luz, con una nueva perspectiva. Siente poco a poco cómo te vas elevando. Por encima visualízalo. Tu conciencia sube. Tu conciencia sube. Tu conciencia sube. Sube. Elévate. Más y más. Lento y despacio. Suave. Como una nube. Más y más. Siente cómo va quedando tu cuerpo atrás. Y cómo te vas incorporando poco a poco a esta luz azulada. La vibración cesa poco a poco. Sube. Ahora te encuentras flotando a un metro de tu cuerpo. Visualízalo. Tu cuerpo es solo un recipiente del alma. La verdad es que eres un ser espiritual. Tu cuerpo descansa en este mundo físico. Tu cuerpo descansa en este mundo físico. Como el viento. Como ser parte de todo. Conectado al espacio. Al tiempo. Tendido en este mundo. Tendido en tu cuerpo. Visualiza tu cuerpo tendido en su cama. Gira y obsérvalo, desde esta nueva perspectiva, flotando por encima de él, hay una paz absoluta, reconfortante. Este es el traslado de conciencia, la primera fase de una extraordinaria experiencia. Todo un mundo por descubrir, lugares increíbles, inimaginables, llenos de vida, seres especiales, fascinantes, amorosos, espacios únicos, imperceptibles al cuerpo, sensaciones, emociones. Todo te está esperando en este fascinante mundo del espíritu, al cual tienes acceso, la llave está dentro de ti. Y este mundo te está esperando. Solo falta que abras la puerta, que lo sientas. Déjate llevar. Libérate. Si lo deseas, puedes ir más profundo o dormir. Mantén esta idea en tu mente. De esta forma, quizá hoy puedas tener un viaje astral. Dejaré la música unos momentos más. Pronto. Nos adentraremos. Al infinito. La música. La música. La música. La música. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video